hola muy buenas a todos chavales y vamos a enseñar la nueva dinghy armada vale esto es lo que viene siendo un atraco a mano armada mejor dicho en vez de dinghy armada esto es la semejante mierda que han metido y ya sabéis por qué en el juego existen tres dinghy con esta existe la primera dinghy la que tú llamas a mary weather y solicitas un barco y te viene el conductor no del barco y te lleva para recogerte y esa lancha es de dos asientos vale luego con los golpes los golpes de play 3 los primeros golpes metieron la dinghy pero de 400 que prácticamente es esta vale lo podéis ver es prácticamente esta que tiene los 400 a ver si no me caigo los 400 y era negra entera y valía bueno valía nos vale ciento y pico mil no llega ni a 200 mil vale bueno que se lo cura el rockstar poner la dinghy de los golpes la pinta en verde militar un rojo que ni fun y fa es que el rojo ese no pinta nada sabe no pinta nada y luego con su polla van y le añaden esa torreta que esa torreta para que esa torreta vas a durar ahí dos segundos cualquiera que venga te pega cuatro tiros y te revienta porque está descubierto muy bien en esta cabería en cinco personas porque son cuatro asientos más la torreta que son cinco personas vale hasta ahí vamos bien qué pasa la dinghy normal de cuatro personas vale la negra de toda la vida que la metieron con los golpes para comprar vale ciento y pico mil no llega ni a doscientos mil como he dicho antes está por tener un asiento más y ser verde y roja vale un millón ochocientos pero estamos locos no es como él no sé si lo podré poner porque lo tengo que buscar pero hay un meme que es la karim revel la karim revel oxidada que te la encuentras en la calle y el valor es cero porque gratis pero claro luego le ponen una torreta y la karim revel vale un millón y pico vale prácticamente es lo mismo es un robo pero a mano armada vamos a ver es que no hay mucho que enseñar es una zodiac vale una lancha de cuatro personas más la torreta que ya serían cinco por un millón ochocientos pero que estamos locos cuando la dinghy normal vale un doscientos mil no llega vale es un es un robo y la metralleta más de lo mismo te van a matar de tres tiros ahí porque imagínate hay uno aquí en la playa voy yo pasando con la lancha me pega cuatro tiros me matan pero mata mata en atentos de estos matar de la torreta matar pilotos matar copilotos mata bajo para atrás y encima revinta la lancha y quiere no lo entiendo la verdad 1.800 como ya he dicho en los anteriores vídeos enseñando los coches de pegasus quien lo compre para coleccionar uso cero esto es una hablando claro esto es una un millón ochocientos por una torreta me parece lamentable pero bueno sabe lo es rockstar ya ya la he hecho más veces como ya he dicho a ver si encuentro y pongo el meme que lo tengo que buscar pero prácticamente lo mismo que esto la carne reveló oxidada que vale bueno vale ponle que vale 13 mil 15 mil dólares o la puedes encontrar en la calle y luego le ponen una torreta y vale un millón y pico como ya digo no no tiene mucho sentido pero bueno y poco más vamos a pegar cuatro tiros con la torreta a ver qué tal va dándole al triángulo en play ya se coloca no queda la flecha ni nada como podéis ver aquí se ve la torreta no tiene un ángulo el ángulo es de mierda como podéis ver igual que en el marco patrulla primera persona vamos a ver no hay primera persona vale el zoom que tiene no tiene zoom prácticamente vale no el fung es nada y el disparo vale a ver se lo va en la cabeza como te digo bueno esto tiene esto tiene más retroceso que las armas del battlefield pues como ya digo para quien quiera coleccionar estos vehículos perfecto pero utilidad cero no es nada útil como ya he dicho antes por un asiento más a pagar un millón ochocientos y por la metrallita esta pues mejor que no sabe mejor que no así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo ya sabéis dar like y suscribiros y nos vemos un próximo vídeo adiós y y y y y y y y y